El presidente Andrés Manuel López Obrador pronostica que la ayuda de Estados Unidos a México en el acuerdo de la producción de barriles no nos va a afectar. Sin embargo, afirmó que profundizará en el tema la próxima semana. López Obrador explicó que México no podía decir sí a la primera, cuando la propuesta fue reducir 400 mil barriles menos y la producción en promedio del país es de 1 millón 786 mil barriles diarios. Además recordó que el tema se trató con líderes del G20 donde básicamente se dijo que se tratara con responsabilidad pues un desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita habían provocado que el precio del barril llegara al peor momento de venta pasando de 40 dólares el barril a 11 dólares. Visita tribunanoticias.mx La historia es nuestra.